Bueno, a ver, independientemente de la posición de Barcelona dentro del ranking de las ciudades más o menos peligrosas, sí que es cierto que en los últimos años, en Cataluña en general, pues ha crecido la inseguridad, o por lo menos la percepción de inseguridad. Probablemente pues por todas las mafias que han llegado, por problemas que hay con la inmigración y otra serie de cuestiones. Entonces esto ha llegado a oídos del Ayuntamiento de Barcelona, que ha dicho esto, por ejemplo, también lo señalaba el propio Jordi Weil en su podcast y este tipo de cuestiones que estaba hablando sobre algo que es bastante subjetivo, que es la inseguridad. Es bastante difícil de medir este tipo de cuestiones. Entonces, hombre, podemos ver la tasa de delincuentes y este tipo de cuestiones, pero sí que es cierto que muchas veces tiene más que ver con la percepción de cada uno y cómo se forma, cómo se cultiva esta percepción de inseguridad en los ambientes en los que tú vivas. Entonces, lo que han hecho desde el Ayuntamiento de Barcelona, evidentemente, ellos tienen una solución. Ellos tienen una posible solución que yo creo que va a explicar un poco los problemas de la ciudad condal, ¿vale? Y es... Barcelona estudiará si el machismo causa la inseguridad, chicos. Están... Están detrás de algo, ¿vale? Han descubierto... Yo creo que han descubierto... Están ahí... Están siguiéndole la pista a algo y yo creo que no van mal encaminados, ¿eh? Puede que sea todo por culpa del machismo. Es posible. Es posible. O sea, ¿por qué buscar soluciones reales cuando puedes derivarlo todo a una suerte de entidad subjetiva, ¿no? A la que nosotros vamos a llamar machismo y que... Y que es muy difícil de definir. De hecho, esto yo se le... Recuerdo que Arcadi Espada, no sé si me lo dijo en una entrevista o en la presentación o cuando nos acompañé en la presentación del libro que dijo que... Que le parecía algo muy curioso y por lo tanto abstracto y por lo tanto muy voluble algo que según a quién le preguntes te va a contestar que significa una cosa distinta. Y es cierto. Probablemente si preguntamos a 100 personas qué es lo que es el machismo lo más probable es que nos encontremos con tres definiciones diferentes. Dice... El ayuntamiento encarga a un instituto cercano a los comunes un análisis del repunte del crimen con hincapié en el género. ¿Qué causa la inseguridad en Barcelona? El ayuntamiento verificará si el machismo tiene que ver con el repunte del crimen en la ciudad condal y que es la primera preocupación de los vecinos según consigna el barómetro semestral municipal. Ya te digo que la preocupación con respecto a la inseguridad suele tener parámetros subjetivos. En este caso, los vecinos tienen la sensación de que sus calles son más inseguras. Am, el objeto de realizar un estudio para profundizar en la conexión de los motivos que generan inseguridades en los barrios de Barcelona. A ver, Sergio, tú estuviste este fin de semana. ¿Qué te pareció? ¿Te notaste inseguro en ciertas zonas o barrios? Tampoco le di demasiadas vueltas. Yo estuve en zonas de turisteo. Yo no me metí por la calle G.A. por Barcelona a las 3 de la madrugada. Estaba en un hotel que estaba cerca de la barra de Celoneta y sin más. No exploré demasiado la ciudad en momentos nocturnos. Ni me fui a barrios chungos para comprobarlo. Profundizar el conocimiento de los motivos que generan inseguridad en los barrios de Barcelona analizando el impacto que pueden tener determinados factores y en especial el factor de género. Para ello, el consistorio ha encargado un estudio al Instituto de Regionales de no sé qué. Lobby cercano a los comunes. ¿A quién le encargan esto? O sea, al chinguito de turno, tío. Si es que yo creo que la cuestión que pasa con estas... Yo creo que lo que sucede con estos entramados que hay, con los lobbies de no sé qué, voy a hablar con no sé qué de género, voy a tener a Yolanda Díaz, voy a traer a la Pamela Palenciano y demás. Que antes le preguntaba, porque tenía tantos problemas el usuario este de Ryoga con lo de los chiringuitos y la sanidad pública con gestión privada y todas estas cosas. Es que todos entendemos que mejor o peor gestionado sí que hay una parte de nuestros impuestos que puede estar derivada a todas estas cuestiones que siempre nos sacan a colación para defendernos los impuestos abusivos que sufrimos sobre todo los autónomos, los pequeños empresarios y muchos trabajadores pidiéndonos que, bueno, que esto iría para pagar hospitales, carreteras y... Bueno, normalmente son hospitales, carreteras, suelen serlo... y colegios, ¿no? Siempre te sacan estas cuestiones. No, es que son para pagar hospitales, carreteras y colegios y demás. Pero es que aquí ya entramos... Entonces esto yo creo que es la razón por la que a la gente le parece más abrasivo, por la que a la gente le parece más insultante que se emplee el dinero. En estas cuestiones, y es precisamente que el dinero se destine a cuestiones que tienen que ver con los estudios algorítmicos de género de nuestras inteligencias artificiales, que tengan que ver con un razonamiento post-hoc de por qué la criminalidad tiene un... ¿Cuánto cuesta ese estudio? Yo se lo hago por la mitad. Resultado spoiler, el motivo es el machismo. Muchas gracias, Chesco. Traer a Yolanda Díaz para que te haga no sé qué, hacer un instituto de construcción de masculinidades, estudiar por qué claramente es el machismo, las razones por las que cada vez la ciudad es más insegura... Y oye, mira, esto yo creo que es lo que... O sea, no te digo que esto sea lo único que puede cabrear a la peña, pero estos son uno de los tantos gastos innecesarios que se hacen para mantener, ¿no?, este estado hinchado que justificaba Ñigo Errejón para resguardar a las bases cuando ellos no estén gobernando, que es para meter en chiringuitos a los amigotes. Y esto, tío, esto sí que me parece sangrante. Porque a fin de cuentas, yo qué sé, podemos justificar que hay ciertos gastos necesarios, ya sea la seguridad, ya sean las carreteras, ya sean los hospitales, que entendemos que son inevitables. Pero cuando nos hablan de un instituto de deconstrucción masculina, o cuando nos hablan de un estudio que nos va a costar 70.000 euros, confeccionado por cuatro charos, ¿vale?, para decirnos por qué, la razón por la que hay más inseguridad en Barcelona es por culpa del machismo, pues eso ya nos empieza a tocar un poquito más los huevos. Dinero, dinero, dinero... Vamos a ponernos a revisar código fuente de todo, me parto. El tipo que le deseó... Vale, tengo que cambiar de amigotes. Lo elevó el bipartidito sociocomún a la última comisión del gobierno. Pese a ello y como explicó este medio, el contexto es uno. El viraje del instituto hacia las posturas de Barcelona en común. El partido de la alcaldesa Ada Colau. De hecho, el ente participado por el Ayuntamiento de Barcelona, el área metropolitana de Barcelona, la Universidad Autónoma y tal, la Unión de Clórica Global ya explicó que se llevó fondos incluso de la limpieza forestal. Primera preocupación. A la espera de Barcelona, al final de año, la reciente encuesta de servicios municipales de 2021 confirmó hace escasos días que la inseguridad es el principal problema de la capital catalana. A partir de preguntar a los habitantes de la propia Barcelona. Lo indicó el 14,5% de encuestados. Una alza significativa comparada con el 6% de 2018. El resultado, no obstante, fue valorado por el gobierno local, por cuanto los vecinos que citaron esta cuestión eran el 17,7% en 2020. Una cifra superior a la de este ejercicio. Y a los que les están encargando este informe, evidentemente, son a quienes? Al Instituto de Regionales y Metropolitanos de Barcelona, trabajo de reconocimiento de los motivos que generan inseguridad en los barrios con factor especial de género. Lobby cercano a los comunes. Hasta Piqué dijo que Madrid está en Barcelona. Sí, de hecho, tío, vamos a recordar las palabras de Piqué. Que han tenido que... Han tenido que escocer esto en Barcelona. Estas palabras han tenido que escocer. De verdad que el primer año, como he dicho, fue magnífico. Este año sé que lo va a volver a ser. Yo que soy de Barcelona y que sabéis que yo amo mi ciudad más que nada, siento envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo. Creo que es una ciudad, un ejemplo para Europa, para el mundo. Y ya me gustaría a mí que Barcelona estuviéramos a ese nivel. Estos últimos años nos está costando un poco más. Entonces, pues bueno, nada, alabar a Madrid, de verdad, siempre me he sentido como en casa desde el primer día. Hay gente que cuando lees redes sociales, lo hace por dinero, lo hace porque viene aquí a Madrid y le pagan dinero por esto. De verdad que no. De verdad que lo siento. Jamás, y lo he dicho muchas veces. Este acaba fichando por Vox, dice por ahí. No, hombre, no. Muchas veces he ido por la calle y me han dado una mala palabra o me han dicho algo malo. Jamás. Y mira que he tenido todo ese periodo con la selección que fue complicado. Y nada, agradecer a la ciudad de Madrid, ¿verdad? Porque me ha recibido siempre con los brazos abiertos. O sea, para que pique, tío. Para que pique. Diga que ojalá en Barcelona se estuviesen haciendo las cosas como se están haciendo en Madrid. Yo creo que esto no hay estudio de los de común ni nada de estos, tío, que te pueda arreglar esta avería, colega.